Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el combustible etanol porque el combustible etanol es el mayor enemigo del equipo Mercedes Benz de Fórmula 1 y bueno, como sabemos desde que se implementara la Fórmula 1 los motores alemanes perdieron su supremacía y acumulan problemas de fiabilidad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el equipo Mercedes Benz fue amo y señor de la Fórmula 1 desde el inicio de la era híbrida la temporada 1014, el pilar fundamental de su éxito especialmente en las primeras temporadas residía en la unidad de potencia los alemanes llegaron con los deberes hechos mientras que sus rivales sufrían con la tecnología que aún no dominaban con el paso de los años las fuerzas se fueron igualando aunque los del equipo de la estrella se mantuvieron al frente durante un breve periodo de tiempo Scuderia Ferrari destapó con un motor más potente pero ese motor no duraría mucho después de recibir los del equipo domiciliado en Maranel una opaca sanción de la FIA lo que todo el mundo da por hecho que era una unidad de potencia ilegal la temporada 1021 debía ser a priori una copia de la temporada 2020 porque los chasis se mantuvieron congelados en un intento de contención de costes en un contexto de la actual pandemia sin embargo Mercedes Benz ya no tenía el dominio de otros años y bueno como sabemos Honda hizo un gran trabajo igualando fuerzas Scuderia Ferrari que partía con un nuevo concepto también estaba a la altura incluso la marca francesa Renault que se le atragantó la normativa desde la primera jornada parecía recortar distancias y bueno más allá de que las fuerzas igual hacen algo que es habitual al final de las normativas técnicas y la de los motores que estuvo vigente desde el año 1014 lo que más llamó la atención fue que la escudería Mercedes Benz empezara a tener problemas de fiabilidad algo que había esquivado con el paso de los años solo con pequeños asteriscos los problemas de fiabilidad no vinieron solos porque a la vez se pudo percibir como los equipos motorizados por Mercedes que son aparte del mismo equipo Mercedes Benz que son McLaren, Aston Martin y Williams sufrían pérdida de rendimiento respecto al resto de los otros equipos algo que se hizo especialmente visible luego del reciente verano europeo ahora Mercedes especialmente notable con el caso de Valtteri Bottas cambiando motores de combustión a un sorprendente ritmo tampoco Hamilton se libró de estos mismos y bueno, ¿por qué motores de combustión? ni RS ni turbo solamente es la unidad de potencia pasó inadvertido durante 2021 y obviamente el equipo no iba a revelar cualquier hipotético punto débil pero lo único diferente entre los años 2020 y 2021 fue el primer paso del camino iniciado por la Fórmula 1 hacia el combustible sostenible como sabemos en 2021 la Fórmula 1 comenzó a mezclar su gasolina con etanol cada año la cantidad iría subiendo periódicamente con vistas a terminar con un combustible completamente sustentable y posteriormente sintético cuando se revele la nueva normativa motores que entrará de cara a la temporada 2026 en este primer paso la cantidad de etanol era insignificante de un solo 5,75% pero pareció suficiente para que Mercedes-Benz más allá de aquel extraño gran premio a Brasil en el que Lewis Hamilton estaba en otra liga sufriese con las unidades de potencia admitiendo públicamente eso sí que sus unidades de potencia térmica serán las que más rendimiento perdían con el paso de los kilómetros ya en el año 1022 con unos motores evolucionados de un año antes y que quedaran congelados hasta finales del año 2025 Mercedes sorprendió y lo hizo negativamente no solo perdieron el dominio sino que también están destacados en la parte baja estancados en la parte baja Mercedes todavía tiene rendimiento para luchar por la parte alta pero el resto de equipos se está ocupando las posiciones más bajas con unas velocidades punta notablemente bajas alarmante alarmante mente bajas y cierto cierto que tanto la francesa Renault como la italiana Ferrari estrenaban sus nuevas unidades de potencia no así la marca Honda y sin embargo los alemanes se vieron superados por todos el mayor cambio se produce de nuevo en el combustible ahora se usa E10 es decir un 10% de etanol durante el invierno cada uno de los equipos alertaron de que existía había que adaptar las unidades de potencia que se perdiera eso porque posee un menor poder calórico y unas propiedades distintas en lo que a temperatura se refiere pero averías de Red Bull al margen quien se volvió a destacar negativamente es la escudería Mercedes como sabemos el equipo alemán guarda silencio al respecto el etanol está presente en los combustibles comerciales y ninguna marca está dispuesta a admitir puntos flacos pero la realidad es que desde que este compuesto químico se impuso la Fórmula 1 Mercedes y sus equipos y su conjunto cliente ya comenzaron a perder terreno y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao s la la en la la Gracias.